Seguimos en zona deportiva y es que Tenlot y la Lotería de Guate sigue premiando a guatemaltecos en todo el país. Puede ser tú el próximo, ya son más de 17 millones de quetzales que se han repartido en Guatemala. Acá una historia más de éxito de la Lotería de Guate y un tirito a la suerte. La actitud positiva trae la buena suerte, así como la afortunada ganadora trajo esta suerte para ganar 25 mil quetzales. ¡Ester Pérez, felicidades! Gracias a Dios por darme la oportunidad de ganar estos 25 mil. Que sigan comprando porque sí es real y lo dan, lo pagan. Los invitamos a que sigan raspando un tirito a la suerte porque aún quedan muchos, muchos premios esperando a ser ganados. Usted puede ser uno de los afortunados ganadores de hasta 100 mil quetzales al instante. ¡Un tirito de la suerte! Bienvenidos al evento Reinas de la Esperanza, un evento que por tercer año consecutivo se realiza con el apoyo de Fundicam y varios patrocinadores como el Tirito de la Suerte que se une a participar en este evento que promueve la vida, la esperanza de vida. Aquí en este evento participan señoras sobrevivientes del cáncer de mama. Realmente vivimos una emoción cargada de mucha vida porque eso fue el evento Reinas de la Esperanza. Transmitir esa esperanza de vida y dimos a cada una de las candidatas disfrutarlo, desplazarse con emoción de disfrutar la vida. Realmente hay tres ganadoras, la señora Fé, la señora Móz y la reina de la esperanza. Así es que agradezco muy en especial a todos los patrocinadores, pero sobre todo al Tirito de la Suerte que siempre está presente en los mejores eventos y sobre todo de apoyo social. Así es que no dude, hazte ahí y participe porque puede ser que celebre la vida con muchas oportunidades. Gracias a todos por formar parte del evento Reinas de la Esperanza 2019. ¡Un tirito de la suerte! Recuerda que estamos muy activos en las redes sociales. Produccionesdeportivas.com es nuestra página oficial. Estamos en Facebook en donde ponemos todas nuestras noticias que generamos día a día, tanto el fútbol nacional como el fútbol internacional y de otras disciplinas en Producciones Deportivas. Más de 52 mil followers. Y nuestro canal de YouTube que ya también tiene más de dos millones de reproducciones. Es todo junto, Videos Zona Deportiva en Twitter, arroba Pro Deportivas. Nuestras redes siempre a sus órdenes y hablemos con mucho más.